Es que empezamos así, ya son noches. Un saludito ahí para otro rocangol. Un saludo a todo rocangol, un abrazo y gracias por apoyar el fútbol. Sarita le va a preguntar una cosa. Bueno, Joni, usted gana un partido clásico importantísimo, ya muy cerca de la presificación. Sí, contento, sabemos que era un objetivo mundial, así que los puntos hoy que nos llevarán muy cerca de la presificación. ¿Querían más goles de millonarios? No, tuvimos muchas opciones en el primer tiempo, no concretamos, y afortunadamente sale el aire con ese golazo. Con ese golazo, pero ustedes querían más goles y se defendieron mucho. El Cali vino bien parado. El Cali fue un gran equipo, por algunas de segundos sabíamos de la importancia de ese compromiso y afortunadamente de todo lo que se hizo. Estos tres puntos los dejan clasificados y tienen que ir a pelear allá visitantes. No, nos queda falta un poquito más, pero vamos muy bien. Bueno, muchas gracias. Un saludo para el rocangol. No, no hay duda. Bueno, aquí estábamos en el último jugador aquí en Millonarios y nos vamos para la rueda de prensa. No, vamos.